Hola chicas y chicos como están? Bienvenidos y bienvenidos a mi canal En este video voy a hablarles acerca de esta paleta de la línea 1 Es la Maxi Palette de Sombras Así que si deseas saber un poquito más acerca de este producto Quédate a ver este video Bueno chicas, vamos a comenzar en primer lugar Hablándoles acerca del packaging La verdad es que me super super encanta Viene en una presentación negra Super super elegante Que eso la verdad me encanta De la línea 1 Que sus productos siempre son tan tan bonitos Viene con el logo acá de 1 de Natura Y en la parte de atrás Te nombra el producto que es Nudes Clásicos Que es la línea de sombritas Y viene con una presentación de 12.28 gramos Viene en 12 tonos Y esto ha sido fabricado en China Según la descripción Viene con un protector de plástico Y viene con el espejo Y los colores Los colores la verdad es que a mi Me super super encantan Están muy bonitos De hecho yo me he hecho este look Con esta paletita Se los dejo linkeado en la cajita de descripción Para que vean como Como es que se trabajó Y a continuación Voy a dejarles con los swatches Para que puedan ver Como es que pigmenta Cada uno de los colores Con eso sería todo Ya vieron la demo La verdad es que tengo como opiniones encontradas En cuanto a algunos colores Y lo que la verdad No me agrada mucho De esta paleta Es que no tiene ningún tono cálido Tampoco No tiene un tono tipo naranjita O un tono tipo ladrillito Entre todos estos mate Como para poder utilizarlo Como transición No lo tiene El único tono mate Es este marroncito Este de acá Que ya ustedes habrán visto el swatch Que pigmenta muy muy bien Sin embargo O sea No siento de que Pueda ayudar a hacer una transición bonita Si tuviese por ahí Algún tono Naranjita Un tono duraznito Algún tono tipo Este Caliente No warm De repente hubiera ayudado Para hacer las transiciones Mucho más fáciles Les ha faltado un poquito más De repente Quitar este tono de acá Brillosito Quitar este tono Tipo este Amarillito para esto Y mover un poco más La rueda de colores Y por ahí Meter un tono mate Este De transición Un poco más Este Más tipo piel ¿No? No tan oscuro como este Es mi único Mi único Mi única observación Algunas sombras Son tizosas Eso tampoco No me agrada mucho Pero Pigmentan Un montón Eso sí Tienen una excelente Excelente pigmentación Y por ese lado No hay queja De todas maneras Yo les dejo el link En la cajita de descripción A la página web Oficial De Natura Para que chequeen A ver si la pueden encontrar En el mercado Pero no Me parece que se estaba vendiendo Entre unos 80 a 90 soles Es lo que Vi en el catálogo Cuando lo adquirí Porque estaba recién Recién entradita Al mercado Esta paletita Y sí Aún la pueden conseguir La verdad Todavía está en catálogo Y la he visto en catálogo Y nada Finalmente Les dejo nuevamente Con los swatches Para que vean Cómo es la pigmentación Y un poquito más De luz de día Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!